Hijo mío, me complace mucho tenerte aquí, pues estás siendo guiado a este mensaje divino por fuerzas celestiales que en ocasiones escapan a tu comprensión humana. Ahora mismo te sientes afligido y triste por cosas que necesitas cambiar. Primero te digo, no intentes jamás curar el cuerpo sin antes haber curado el alma. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Las energías del Arcángel Rafael están muy presentes en esta canalización y te dicen, Mi querido Ser de Luz, necesitas urgentemente soltar viejas creencias y cambiar las energías. Salir de los límites imaginarios, experimentar nuevas frecuencias e inventar universos luminosos. Aprende a usar el corazón para liberar tu niño interior. Creer para crear, regala sonrisas, eleva tu espíritu y descubre otros mundos para sanar el alma. Querido, hay muchas cosas que enferman el cuerpo, la mente y el espíritu. Las células del cuerpo obedecen a la psiquis. Es fácil enfermar a causa del dolor del alma. Sé que ahora mismo pesa sobre tu corazón un profundo sufrimiento que no puedes controlar. Calma, date cuenta que ese desequilibrio que tienes es lo que te está limitando. Y sin darte cuenta lo estás instalando en forma de creencia y se está manifestando en tu cuerpo en forma de síntoma. Necesitamos que entiendas de una vez que tu cuerpo solo está manifestando tus creencias y las emociones asociadas en ellas. Cuando enfermas no hay cuerpo por curar, pero sí una culpa por sanar, un recuerdo que perdonar, una historia que agradecer y una mente que limpiar. Hijo mío, busca paz para tu mente y encontrarás salud para tu cuerpo. Si tu mente está ocupada con pensamientos positivos, es más difícil que el cuerpo enferme. Ahora mismo te estás equivocando porque guardas demasiadas cosas dentro. Cuando para no hacer daño a los demás te haces daño a ti mismo acumulando rabia, estrés, ira y frustración. Porque te olvidas de que el cuerpo es el campo de batalla de tus emociones. A veces necesitas saber qué es la tristeza, para poder conocer la felicidad, el ruido para poder apreciar el silencio y la ausencia para valorar la presencia de alguien en tu vida. El sufrimiento surge cuando te resistes a lo que es. Acepta y abraza la vida tal como se presenta. Entiende hijo mío que el alma siempre sabe cómo sanarse a sí misma, el desafío es silenciar la mente. Las energías angelicales te dicen. Él sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas. Recuerda, cuando perdonas, sanas y cuando sueltas, creces. Calma y confía, respira, te sorprenderá la cantidad de emociones y estados físicos que puedes alterar con un simple control de tu respiración. Hoy las energías del arcángel Rafael se hacen presenten en la mayor parte de este mensaje divino. Él te dice, que regrese a ti setenta veces siete, cada acto de amor puro que has hecho por otros. Cada palabra de aliento que has dado a otros. Que se multiplique en tu vida salud, amor y prosperidad. Que los milagros se manifiesten en tu vida desde hoy y para siempre. Un abrazo de luz para aquellos que están sanando asuntos que no le comentan a nadie. Entiende hijo mío, si todo lo tomas personal vivirás ofendido la mayor parte de tu vida e inconscientemente esas emociones están enfermando tu cuerpo. Recuerda que las personas no te hacen cosas, las personas hacen cosas y tú decides si te afectan o no, si te enferman o no. Hoy te traigo este poderoso decreto, repítelo en voz alta o en silencio, como te sientas cómodo, dice así. Hoy estoy en conexión perfecta con la divinidad y permito la sanación de mi cuerpo, mente, alma y espíritu. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Naciste para aprender y realizarte, esa es tu prioridad. Recuerda que tu energía es sagrada, es tiempo de expandirla y manifestar tu magia. Tus guías espirituales se hacen muy presentes en este mensaje y te dicen. Tu cuerpo nunca está ni enfermo ni sano ya que en él solo se manifiestan las informaciones de tu mente. Entiende que la enfermedad es una pérdida de armonía en todo tu ser. Sé que ahora mismo pesa sobre tu corazón un profundo sufrimiento que no puedes controlar. Calma, date cuenta que ese desequilibrio que tienes es lo que te está limitando y sin darte cuenta lo estás instalando en forma de creencia y se está manifestando en tu cuerpo. Hijo mío, abraza un árbol con amor, puedes hasta darle un beso, si te ven, no importa que te crean loco y sin juicio, déjalos que crean lo que quieran. El árbol en agradecimiento te dará su mejor energía, te curará y te sentirás de lo mejor. Recuerda que eres un ser de luz, una expresión maravillosa de Dios. Conéctate con lo que eres, fluye en armonía, amor y luz. Arcángel Rafael te trae el código sagrado del día, el 900. Este poderoso código es para restaurar la salud y la vitalidad en el cuerpo físico. Repítelo 45 veces seguidas, ni más ni menos, activalo con fe, con la intención y la emoción correcta y una vez activado no te olvides de agradecer. Mi querido ser de luz, hay una energía sagrada que te guía. Es por eso que últimamente te has distanciado de personas y de cosas que no te hacen bien y disminuyen tus vibraciones. Ahora estás comenzando a atraer y manifestar nuevos vínculos y cosas que te elevan, nutren e inspiran a vibrar mejor y más alto día a día. Recuerda, tu cuerpo ahora mismo grita lo que tu boca calla. Te animo a que prestes atención al dolor de cabeza, revisa la manera en que estás en tu presente. Hazte esta pregunta. ¿Es lo que quieres vivir? ¿Te encuentras en dónde y con quién deseas? Igual al dolor de garganta, revisa que estás dejando de decir, de aclarar, de pedir. Hijo mío, cuida de tu cuerpo. Tu cuerpo es tu compañero de vida, cuídalo, escúchalo y ámalo. Es el único lugar que tienes para vivir. Por tres días seguidos practica este ritual de sanación y verás como tu energía y tu salud comienza a cambiar para bien. Hazlo en tus mañanas, busca un lugar cómodo donde te sientas relajado y repite tres veces seguidas lo siguiente. Libero todas las energías que vibran más bajo que el amor. Libero mi mente y mi cuerpo de todo lo que ya no me sirve. Devuelvo cualquier energía que no sea mía, no cargo con nada de los demás. Me anclo en mí y en el momento presente. Vibro solo en positivo. Gracias, gracias, gracias. Te amamos mucho, hijo mío. Siéntete bendecido y entiende que emocionarte por la felicidad de otro es ser feliz dos veces. Reconócete en tus semejantes y contribuye a que tu mundo sea más amoroso y pacífico. Admira, engrandece y enaltece los esfuerzos de todos por salir adelante. Tus oraciones han sido escuchadas. Bendiciones se derraman sobre ti. Te animo a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz donde quiera que estés.